¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os he traído a las bebés nenu con hermanitas traviesas para ayudarme a contaros dos cositas. Si queréis saber lo que os queremos contar, quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! A ver chicas, vamos a hacer este vídeo para decirles dos cositas a nuestros amiguitos, ¿verdad? ¡Sí, mami! Y me vais a ayudar, ¿no? ¡Sí! Venga, pues a ver, ¿quién empieza? Yo, yo, yo primero, lo digo yo. ¡Oh, Maya! Siempre tienes que ser tú la primera en todo. Venga chicas, no os peleéis. Venga, una cosita cada una. Venga, pues empiezo yo. Vale, venga, empieza tú, Naya. Chicos, mi mamá está muy malita y estos días no puede grabar vídeos, pero se acuerda mucho de vosotros y os he hecho mucho de menos. ¡Y os quiero un montón! Sí chicos, es verdad, os he hecho muchísimo de menos, pero es verdad que estoy malita y me cuesta mucho grabar vídeos. Así que tened un poco de paciencia, que en unos días volveré a subir vídeos todos los días. Venga, Alice, ahora tú, dile otra cosita. Pues la otra cosita que os tenemos que contar... ¡Es que nos mudamos! ¡Nos cambiamos de casa, chicos! ¡Nos vamos a vivir a otra ciudad! ¡Bien! ¡Yupi! Pero Naya, si te has adelantado, que lo tenía que contar a Alice. ¡Oh, Naya, lo tenía que contar yo! Bueno, anda, ¿qué más da Alice? No pasa nada. Pues sí chicos, esa es la otra noticia que os tenemos que contar. Nos mudamos de casa, así que por eso en unos días tampoco voy a poder subir vídeos. Espero que a mediados de la semana que viene ya esté todo en mi nueva casita, ya esté buena y os pueda grabar un nuevo vídeo. Así que chicos, os pido que tengáis un poco de paciencia, ¿vale? Que en unos días estaré con vosotros otra vez, subiendo vídeos todos los días, ¿verdad, chicas? ¡Sí! Y no os olvidéis de que aunque no suba vídeos, me acuerdo muchísimo de vosotros. Voy a intentar dejaros publicado algún recopilatorio para que veáis en estos días, ¿vale? Y ahora chicos, voy a preparar las maletas de las hermanitas para irnos a la nueva casita. Aquí tengo una de las maletas, la abro y meto ropita de las hermanitas. Y por último, un neceser. Y esta maleta... ¡Ya está lista! Y ahora cojo otra maleta y meto más ropa. Y por último, otro neceser. ¡Y ya tenemos la otra maleta lista! ¡Chicas, ya estáis preparadas! ¡Sí! ¡Ya tenemos todo listo! ¡Genial! Pues nos vamos a nuestra nueva casita. ¡Bien! Bueno chicos, pues como os dije antes, en unos días nos vemos otra vez. Tened un poquito de paciencia, ¿vale? Volveré con un montón de historias, juguetes nuevos y sorpresas. Y ahora, como siempre, voy a saludar a unos cuantos amiguitos del canal, a los que no os salude. Seguid insistiendo, ¿vale? Aunque estos días no voy a poder leer comentarios. Pero a la vuelta intentaré leer todos los que pueda para apuntaros y saludaros. ¡Venga y ahora! ¡Empezamos! El primer saludo de hoy va para Lucía Virano. Te mando un besito muy grande, preciosa. Hola Marielly, ¿qué tal cielo? Tu hermana me ha pedido que te salude. Así que un besito muy grande. Muchos besitos también para Leury Vargas. Y muchos, muchos besitos para Milagro Sánchez. Hola Fabiana Sosa, ¿qué tal cariño? Un besito muy grande. Muchos besitos para Isabel García y Silvia González de Colombia. Muchos besitos también para Gabriel Ceballos. Hola Yangelis Marí, ¿qué tal cielo? Te mando un besito muy grande. Muchos besitos también para Chaima. Hola Monserrat López, ¿qué tal cielo? Un besito enorme. Hola Marielly Gracia, ¿qué tal cariño? Tu hermana me ha pedido que te salude. Así que un besito muy grande. Un besito muy fuerte también para Luna. Un besito muy fuerte también para Daidi Urrea. Hola Cristina García, ¿qué tal cielo? Un besito enorme. Un besito muy fuerte también para Sol Aravena. Y muchos besitos para Nareya Bazán y su hermanita mía. Hola Yurani, ¿qué tal cariño? Un besito enorme. Hola Anto Ferreira, ¿qué tal cielo? Tu hermana me ha pedido que te salude. Así que muchos besitos de las dos. Un besito muy fuerte también para Nareya Campos. Hola Karen, ¿qué tal cariño? Tu mamá me ha pedido que te salude. Así que muchos besitos de las dos. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Que espero que sea muy prontito. Os quiero, no lo olvidéis. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Adiós. Chao, chao. 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 Chao, chao.